¿Qué tal amigos? Alex Guerrero de Tespys Magazine. Estamos acá con Claudia Norman, la fundadora y directora del festival Celebrate Mexico Now, celebrando este año la séptima edición. Vamos a conversar un poco con ella para que nos diga qué nos tiene este año. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Estamos comentando anteriormente, comenzaste el festival hace siete años. La idea del festival fue cuando empezó a haber una presencia como muy sutil de México en Nueva York, pero que no se sabía muy bien qué era. Y dentro de la parte cultural, siempre es un país que está, es el vecino, y sin embargo es como muy lejano, se conoce muy poco, se sabe muy poco. Entonces, estaba en esa época trabajando para una organización que se llamaba Arts International e hicimos una convocatoria con todos los presenting organizations, que son todos los espacios culturales de la ciudad de Nueva York. y hicimos una reunión donde asistieron 65 representantes de la organización. Básicamente, la reunión fue para hacer tres preguntas. La primera pregunta era cuándo había sido la última vez que ellos habían presentado, que tenían una programación que tuviera con México. La pregunta número dos fue qué es lo que tenían, cuál era el acceso, la información que tenían sobre la producción artística contemporánea de México. Y la tercera es qué pensaban hacer al respecto. Y de esas tres preguntas surge la idea de hacer un festival enfocado en México. El festival no necesariamente es un festival de artistas mexicanos, sino es un festival sobre la cultura mexicana. Entonces, hay artistas de todo el mundo que han vivido en México, que han sido influenciados por algo que tiene que ver con México. Y esa es la idea del festival, o sea, presentar esta influencia, la cultura que viaja ahora ya no es una cosa de territorio. Vamos a tener seis conciertos, tres programas de literatura, dos programas de cocina, además de la Semana de Restaurante Mexicano, con 25 participantes. Y vamos a tener un programa de cine, con los ganadores del Festival de Cine de Morelia. Entonces, realmente los invito, hay muchísimo, del 16 al 30 de septiembre, pueden visitar la página de internet que es mexiconowfestival.org y tener todos los detalles. La mayoría de los eventos del festival son gratuitos y hay otros eventos que les recomiendo que puedan comprar sus entradas lo antes posible porque estamos seguros que se van a vender para algunos conciertos y algunos programas culinarios. Nos vemos en el festival. Totalmente. Claudia, gracias por recibirnos y por conversar con nosotros y por supuesto todo el éxito del mundo.